¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y el DDB, pues bueno, al parecer el señor God the God ya se está volviendo el leaker oficial de MCOC porque anda con todo, anda sacando de todo, literalmente de todo. Empezamos primero con lo del acto 7, que ojo, ahorita vamos a hablar del acto 7 también. Luego con lo de los personajes y ahora esto, pues bastante interesante. Por lo que si miren la imagen, esto va a ser un boss rush, va a ser un boss rush femenino al parecer. Yo me había confundido cuando la vi en primera instancia porque literal acabo de despertar. Y uno de mis amigos me comentaba que eran muy pocos premios y yo dije, no, es que sabes por qué siento que es esto? Porque ha de ser el catalizador de clase para los rangos 5, pero no, porque tendría que ser de 6 estrellas y no de 5. Entonces, a primera vista pudiera parecer que son muy pocos premios, ¿no? Que apenas son 3 mil y tantas skirlas y demás, pero mira, son 6 peleas nada más. Entonces, creo que es correcto, digo, hay que verlo, ¿no? En una vez hasta lo hacen como los que van conectados y bueno, ahí va a ser bastante intenso. Pero el verdaderamente importante y el que verdaderamente da de qué hablar es la finalización del acto 7, la unión, ¿ok? Este, este es el que sí se ve potente. Déjenme hacerlo grande. Vamos a enfocarnos en los premios, que es lo único que nos interesa. Vaya, está interesante, está interesante. Al parecer a Kabam ya no le gusta complicarse la vida. Con que te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Tiene una gema y se acabó, déjenme molestar, ¿no? Casi, casi. Entonces, bueno, tenemos que por el capítulo 4, ¿ok? Primero vamos a concentrarnos en el capítulo 4. Te van a dar otro de estos cristales, que si no me equivoco, el primer cristal te da un 25% aleatorio. El segundo creo que es un selector, pero los selectores siempre tienen la misma imagen. No sabemos de cuánto vaya a ser. Intuyo, ¿ok? Intuyo que te va a dar un 25%, pero a la vez, como es ya el capítulo 4, puede ser que te den 4 de clase. No lo vería tan descabellado, la verdad, pero quién sabe, quién sabe. Tendríamos una gema de rango 1 a rango 2 genérica, la cual, ok, está bien. 20 piedritas, 20.000 esquirlas y un millón y medio de oro. Está decente, ¿ok? Está decente. La exploración es en donde ya sube, ¿no? En donde ya se pone más interesante. Si no me equivoco, esto es un quinto. Sí, si no me equivoco, es un quinto. No estoy muy seguro. O creo que es menos. Y para el de clase, creo que sí es como un tercio, si no me equivoco. O un cuarto. O algo así. Tendríamos aquí otros cuatro selectores que les digo, bien puede ser que solo te den un catentero, pero pues te lo den a elegir cuatro veces. O que cada uno de estos sea un catentero. O cada uno sea el 50%. Si me preguntas a mí, creo que sería adecuado que cada uno fuera de 50%. Y obviamente lo que yo quisiera es que cada uno fuera uno entero, ¿no? Obviamente. Tenemos dos nexos de 6. Ok. Y tenemos 30. 30 genéricas. Esta está muy bien. Considero que los premios son adecuados. Ok, son adecuados. No son lo mejor. No son lo mejor ni de lejos. Pero considero que son adecuados. Ahora sí, ya nos vamos a lo importante que es ya todo el acto 7. Ok. ¿Qué pasa si ya le diste una vuelta a todo el acto 7? Te van a dar otra gema genérica de rango 1 a rango 2. Una gema genérica de rango 2 a rango 3. Genial. Te van a dar también una piedra del despertar de 6 estrellas aleatoria. Y te van a dar también un nexo de 6 estrellas. Además de 50 genéricas de 6 estrellas. Estos premios ya están muy bien. Muy, muy bien. Porque no sé si Kodagot lo hizo así a manera de representar. Ok. Porque ya es que usualmente lo que hacía Mr. Trucos. Es que le ponía aquí cada estrella de un color diferente. De las 6 clases. Precisamente porque te decía. Ey, no es una gema genérica. Simplemente para no poner aquí un montón de cosas en la imagen. Te pongo que es una gema. Pero pues ten en mente que es aleatoria. Así es como lo solían hacer. No sé si vayan a ser genéricas. O si solamente lo hizo a manera de representación. La verdad es que no tengo ni la menor idea. O si en una vez así extrajo directamente la imagen de lo que era ya el acto. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero les puedo decir que de ser así. Ok. De que si sean de esta manera. Los premios por darle una pasada al acto 7. Están muy, muy bien. Están muy, muy, muy poderosos. Ahora, por la exploración de todo el acto 7. Capítulo 1, 2, 3 y 4. Ya se pone muy intenso. Porque te van a dar otra gema de rango 2 a rango 3. Genérica. Y una gema de rango 3 a rango 4. Genérica. La verdad es que esto ya se pone. Top level. Te van a dar una del despertar genérica también. Te van a dar 120 piedras genéricas también. O sea, prácticamente estás completando un personaje por 200. Si te pones a pensarlo. Ok. Tienes también dos nexos. Y tienes un selector. Aquí quiero pensar que si va a ser un catentero. O no sé qué otra cosa te den a seleccionar. O no sé si es ya el típico cristal del nexo. Ya sabes. Puede ser. Puede ser. Pero bastante interesante el tema de los premios por exploración del acto 7. Gente, muy interesante. Muy interesante. Me gustan. Estos ya no los considero decentes. Estos los considero bien. Ok. Los considero muy bien. Porque el hecho de que tengan un rango 4 está padre. Aunque, ojo. Si te pones a analizar. Ok. La forma en la que nos entregaron los premios nos están dando menos que en otras ocasiones. Porque, por ejemplo. En el acto 6. Cuando tú terminabas el acto 6. Si no me equivoco. Te estaban dando lo que era meta en ese momento. Claro. Que eran los rango 3. Cuando tú lo terminabas. Denme un segundo. Te estaban dando. Creo que 3 o 4. 1. Los premios de acto. Ah, no. Mira. También te daban 1. Sí, es cierto. También te daban 1. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me confundí? Ah, es que el que te daba más era el abismo. Ah, claro. No sé por qué pensé que nos estaban dando menos. Porque ahorita el meta, pues, es el rango 4. Y solo nos están dando 1. Y en el otro acto nos daban también 1. No sé por qué me confundí. Quizás me confundí porque vinieron juntos. Bueno, relativamente juntos el abismo y el acto. Y ahí te daban 4 rangos 3 entre todo. Entonces, probablemente, gente. Probablemente estemos... Bueno, yo esperaba que en este tiempo viniera otro abismo. Porque, pues, ya tiene 2 años el otro, ¿no? Yo esperaba que ya viniera otro abismo. Pero, pues, cada uno dijo que no. Entonces, esperemos que a mediados de año saquen algo así como el guantelete otra vez. O saquen alguna otra de esas misiones, ya sabes, top. Que, bueno, pues, te traen contenido meta. Espero que lo hagan porque siento que ya necesitamos algo fuerte, ¿no? Siento que ya necesitamos un contenido fuerte. El acto 7 muy probablemente ya se venga el mes que viene. Para marzo, acuérdense. Y marzo pareciera ser un mes bastante cargado. Bastante, bastante cargado. Porque hay muchas filtraciones. Hay muchos datos. Hay muchas cosas que están saliendo que, bueno, hay que tener en mente, gente. Hay que tener en mente porque, pues, sí se pone intenso. Se pone bastante intenso. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué tal va a estar. También hay que esperar dificultad, gente. Hay que esperar dificultad porque son muy buenos premios. Son muy buenas cosas que, uff, uff, se pueden poner intensos. Díganme qué opinan. Y sin más, yo los veré hasta el siguiente video. Cuídense. Chao, chao.